Un amor desechable Nunca has querido a nadie Admito que he cometido un error Al entregarte mi amor De una forma tan sincera De otra forma no pudiera Dios quiso y el destino lo planeó Pero que mal me jugó Me sentí como cualquiera De una forma tan severa Medida voy a tomar No me vuelvo a enamorar Y te puedo asegurar Que no vuelve a pasar Yo no soy vulnerable Ni juguete de nadie Hoy me quito el dolor de mi lado Salvaje Como lobo indombable Eso tú ya lo sabes Yo no quiero tu amor Que es amor de cobardes Nunca has querido a nadie Un amor desechable Nunca has querido a nadie Un amor desechable Un amor desechable Un amor desechable Pas que no hay nadie Y hallarte así jamás fue mi intención Nadie manda el corazón Tengo en el alma Tengo en el alma Tengo en el alma una pena Y me mata esta condena Medida voy a tomar Medida voy a tomar No me vuelvo a enamorar Y te puedo asegurar Que no vuelvo a pasar Que no vuelve a pasar Yo no soy vulnerable Ni juguete de nadie Hoy me quito el dolor De mi lado salvaje Como lobo indombable Eso tú ya lo sabes Yo no quiero tu amor Que es amor de cobardes Nunca has querido a nadie Un amor desechable Un amor desechable Un amor desechable Nunca has querido a nadie Un amor desechable Para ti solo fue que un amor desechable Nunca has querido a nadie Que va Que va que no Un amor desechable Ay no vuelve a pasar Nunca has querido a nadie Un amor desechable Un amor desechable